¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock. Por un lado en la conferencia 2, las finales entre Ferro y Peñarol, y por el otro en la conferencia 1, Parque Sur, que volvió a ganar en casa, que se solidifica como puntero. Así arrancamos el resumen de Pick and Rock. Duelo de punteros en rigor de los que están arriba, y así lo recibía Parque Sur de Azul con Enles Bulling penetrando frente a Bancario. Iba a ser el goleador con 22 puntos, finta, bandeja pasada, un golón de Enles, que iba a ser la figura del equipo sureño, y la figura de Bancario, cuando no, este señor Leandro Jerez, 27 puntos para él, anotando de frente, de espalda. Son imágenes del último cuarto, estaba menos 10 Bancario y descontaba también así, 14 para Barrio Nuevo, 11 para Pérez Velázquez. La corrida arriba y la conversión de Bancario. Jerez otra vez yendo para adentro, pero, pero, en Parque iba a aparecer también este hombre Guido de la Vedova, que con asistencia 21 puntos para él, 14 para Ferraro, 9 para Novello. Lo cerraba el equipo sureño. Imágenes del final, Bancario con el último tiro, Marraba. El Roderi Martínez Nensione, no le iba a alcanzar tampoco, así la pinchaba Parque sobre el final. Iba a ser triunfo y punta absoluta para el equipo de Concepción de Uruguay. Estiraba desde la línea 79 para Parque, 74 para Bancario. Ganaba Parque Sur, así se terminaba el juego y el festejo para el equipo sureño de Concepción de Uruguay. Otro de los animadores central recibía a Esportivo San Salvador para ganarlo. El equipo vestido de blanco y sereste, que no, Marraba, Esportivo San Salvador. Nos vamos a tiempo suplementario y allí aparecía, como en todo el partido, este hombre intratable. Facu Ortiz, 12 puntos para él. Gran acción en el individual. 19 para Prischuk, 20 para Lucas Nieto. La figura de Esportivo, que acá empezaba a anotar sobre el promedio del suplementario. Estaba más 7, pero en central iban a aparecer hombres como este. La bandeja de la conversión de Pérez. Pérez, 11 puntos para él, 17 para Nico Nieto y 21 para Giacone. Convirtiendo desde la línea central lo propio para Esportivo. Triple oportunísimo de central. Estaba ganando por uno para ganarlo. Otra vez, Esportivo San Salvador. Ortiz con la bola. Últimos segundos. Se ensuciaba la ofensiva. En el bajo, Nieto no valía claramente la acción. Por eso Central se salvaba. Y para estirar la ventaja, sí, lo ganaba Central. 87-84 en tiempo suplementario. Atlético en Tala recibía Racing de Goleguaychú. Ofensivo y adentro. Doble de Racing que estaba dominando las acciones. Son imágenes del último periodo. El descuento de Atlético Tala. 11 para Fenoglio. 11 para Fernández. Pero este hombre intratable, como siempre. 24 puntos para el interminable Isaac Monti. El triple, la respuesta de Racing. Penetración de Fenoglio. Descontaba Atlético sobre el final. Otra vez yendo para adentro Gastón. Contablero adentro. Pero en Racing. Decimone 23. Gauna 14. Y este hombre, Denis Bozarell, con el triple clave. Triunfo de Racing así. 73-66. Frente a Atlético Tala. Primera victoria. Sanjo recibía regatas de casaca blanca. Rabina con la penetración por debajo del aro. Así notaba Sergio. Pero este hombre iba a estar intratable. Desde 7 metros frontal. Pedro Amorós. 18 puntos para el. 4 de 7 en triples. La réplica adentro con Ortega. Así es, contaba Sanjo. Imágenes finales del partido. La corrida. Y el volcadón de Nahuel Vicentín. Cuando no. 26 puntos. 11 rebotes. Para el jugador de Sanjo. Que aquí. Valentino Cot penetraba. Y anotaba. Otra de las figuras. Bombazo. De regatas que no. Y la posibilidad de Sanjo. De empatarlo. Estaba. Dos puntos abajo. La rotación. Último segundo. Cot que rompía. Se le escapaba la pelota al Juvenil. Se perdía por línea final. El asilo ganaba regatas. 63 a 61. En Gualeguay. BH. Casaca verde y blanca. Recibía a Ferro de Concordia. Bombazo frontal. Para el equipo. Vestido de blanco y azul. Imágenes del último cuarto. Ya se atacaba BH. Y respondía. Brinión. 24 puntos. Uno de los goleadores. Junto con Julián Federe. 20 puntos para él. En la individual. Aquí el lejano. Doble para Ferro. 16 para Trufa. 13 para Obregón. 12 para Zangoy. Bombazo. De Brinión. Con una gran noche. Dominaba el equipo de Ferro. Así lo empataba con esa acción. BH. Y desde ese entonces. Iba a tomar el comando. Del juego. Sobre el final. Marraba Clarice. Iba a correr así Ferro. Pero no le alcanzaba. Con esta conversión que veremos. Triunfo de BH. Sobre Ferro. 73 a 71 en Guadalupe. Guay. Tabla de posiciones. Parque único. Puntero con 7 victorias. Y una derrota. Seguido de cerca por Central. Y Regatas. 6-2. Después vienen los equipos de Google y Guay. Bancario BH. Sportivo. Atlético Tala. 5-3. Y con récord negativo. Sanjo. 3-5. Ferro. 2-6. Primera victoria para Racing. Y cierra estudiantes de Concordia sin victorias. Pausa. Cuando regresemos. Vamos a estar con la final de la conferencia 2. Entre los primeros ascendidos. A la Liga Federal Argentina. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora. Todos nuestros medios en un solo lugar. Entra a medios.uner.edu.ar La plataforma de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Universidad Nacional de Entre Ríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas. Residencias estudiantiles. Hacer deportes en nuestros gimnasios. Y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la universidad pública y gratuita. UNER está con vos. Continuamos en Bic and Rock. Recordá que este programa lo podés ver en el canal 20 de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En la plataforma de YouTube. Resumen de la conferencia 2. Ferro recibía a Peñarol. Los finalistas. Así se me dieron. Juego 2. En estas finales de conferencia 2 precisamente. Ferro de Verde que hacía notaba. Recibía a Peñarol. Ambos ascendidos a la Liga Federal. La conversión desde el poste. Dominio de Ferro en este pasaje del juego. Penetración de Gerard. El bombazo afuera. 20 puntos para Revelo. La figura. 20 para Montani. 13 para José Melchiori. En Peñarol. Ese hombre. Juan Cruzcat. 25 puntos. 17 para Cerrone. Lo más destacado. Largo doble. Era todo de Ferro. En el cierre del juego. Estas acciones. La penetración. La conversión. De Revelo. Marraba aquí Peña. Ya sobre el final. No iba a poder descontar. Triunfazo. De Ferro. 69 a 59. Frente a Peñarol. Así termina una nueva edición de Pican Rock. Recordá que este programa lo podés ver en el canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En la plataforma de YouTube. Chau. Que la pasen bien. ¡Gracias por ver el video!